Hola, soy Irene Vallejo, enamorada de los libros y de las historias desde la infancia, filóloga clásica y escritora. Irene Vallejo nació en Zaragoza, España. Es doctora en filología clásica por las universidades de Zaragoza y Florencia y se ha convertido en una de las voces más representativas de la creación literaria contemporánea de la lengua española. Irene Vallejo con su libro El infinito en un junco ocupa ya un prominente lugar en el mundo de la literatura en español. Ha logrado 47 ediciones en español y 700.000 ejemplares en manos de lectores de 40 países. Irene, ¿cómo nació la idea de la primera biblioteca? Tenemos que remontarnos a un periodo para las primeras bibliotecas que no conocemos a la perfección. Sabemos cuáles fueron esas primeras bibliotecas, pero no sabemos exactamente cómo funcionaban. Sabemos que el concepto de biblioteca pública es más tardío. Aquellas bibliotecas del Antiguo Egipto, de Mesopotamia, eran bibliotecas asociadas a colecciones reales, como decíamos, a privilegiados. Estos eran tiempos en los que la mayor parte de la población estaba huérfana de letras, de imágenes, de arte y de belleza. Y las colecciones eran una forma de exteriorizar el estatus y el acceso privilegiado al conocimiento y a la información, de manera que pertenecían o a los palacios o a los sacerdotes o a las personas poderosas de aquel tiempo. Llegar al concepto de biblioteca pública abierta a todos llevó mucho tiempo. La Biblioteca de Alejandría es probablemente uno de los primeros espacios donde se formula esa idea de abrir las puertas a todos los investigadores, a todos los viajeros, a todos los lectores inquietos y curiosos, vengan de donde vengan y sea cual sea su clase social. La Biblioteca de Alejandría, la que acompañaba a los sabios del museo, probablemente estaba restringida solo a investigadores, pero había una biblioteca filial llamada en el Templo del Serapeo, donde ya sí se formuló abiertamente el deseo de que todos fueran bienvenidos, incluso los esclavos. Y una fuente de la época dice que la aspiración de aquella biblioteca era poner a toda la ciudad en condiciones de filosofar, que es una formulación muy bella de extender ese dominio del pensamiento, de la filosofía, de las preguntas y los cuestionamientos a toda la población. Y así es como llegaría ese concepto que luego los romanos perfeccionaron, llegaron incluso a incorporar las bibliotecas públicas al complejo de los baños, donde la gente iba a disfrutar de las aguas, de ese otro lujo que era el baño, la limpieza, el deporte, los jardines. Y en esos edificios había también bibliotecas para acercar la literatura y el pensamiento. Y las bibliotecas romanas se extendieron por los dominios de todo el imperio, y sabemos que las hubo en territorio africano, en territorio europeo, y se están encontrando restos de algunas de esas bibliotecas inmemoriales. Y el hecho de que nacieran escritores en todos los rincones del imperio incita a pensar que probablemente hubo bibliotecas en las principales ciudades, es decir, que junto a los teatros, a los foros, a los baños, otra de las señas de identidad de la ciudad romana sería también la biblioteca. Que con el paso de los siglos se va haciendo más tupida hasta llegar a este momento en el que realmente hay más bibliotecas que en ninguna otra época de la historia. Y aunque todavía quedan territorios a los que llegar y en los que abrir caminos y vías a la lectura, realmente nunca habían existido tantas puertas abiertas a la lectura como en el momento que estamos viviendo actualmente. ¿Hablas de las bibliotecas en los campos de concentración? ¿Tú quisieras abundar en ello? Realmente los testimonios de los presos de los campos de concentración son particularmente conmovedores porque vienen de unas circunstancias en las que parece que la supervivencia sea lo único esencial y la lucha por la vida hiciera renunciar a todo lo innecesario y a lo superfluo. Y sin embargo, para esos prisioneros, para esos cautivos, los libros seguían siendo importantes. Y esa reflexión me importa porque en momentos de crisis económica a menudo se argumenta que se debe recortar en cultura porque la cultura es lo superfluo, el ornamento, algo que nos permitimos en momentos de prosperidad pero a lo que renunciamos en los momentos difíciles. Y los testimonios de todos aquellos reclusos de los campos de concentración, hombres y mujeres, demuestran que no es así, que los libros siguen siendo un asidero, los libros y el arte en general, siguen siendo un asidero en los momentos más difíciles, más duros y más inhumanos. Y en el relato de Víctor Frank, en su libro El hombre en busca del sentido, él hace una afirmación que parece muy llamativa a primera vista. Dice que no eran los individuos más fuertes los que físicamente eran más robustos, quienes tenían más posibilidades de sobrevivir, sino por el contrario, quienes podían retirarse a una especie de habitación interior que habían creado con recuerdos propios de los tiempos anteriores al cautiverio, de sus contactos con el arte, con el pensamiento, con la literatura, con la música. Aquellos que podían retirarse a su interior y escuchar un cuarteto o recordar una obra de teatro o una visita a un museo o sus propias creaciones y se protegían allí de todo lo que les rodeaba y de esa manera se negaban a ser reducidos a lo animal y reivindicaban su propia humanidad en medio de ese trato tan despiadado. Fueron más capaces de sobrevivir. Y esa reflexión demuestra que hay algo muy profundo de nuestra humanidad que tiene que ver o que se alimenta o que se nutre del arte y el arte no sería aquello prescindible, aquel ingrediente prescindible con el que nos adornamos o embellecemos, sino algo muchísimo más visceral asociado a nuestra humanidad y a nuestra capacidad de supervivencia. Tú tuviste una experiencia en Oxford, ¿cuál fue esa experiencia? Llegué a estudiar en Oxford gracias a una beca española. He de decir que todos mis viajes de estudio y todo el periodo de mi doctorado pude mantenerme gracias a becas públicas de mi país, es lo que agradezco infinitamente porque fue una apuesta de mi comunidad por mí y por mi futuro. Pues gracias a una de esas becas llegué a Oxford como una joven estudiante, fascinada por las bibliotecas de la ciudad y deseosa de sumergirme en todos esos tesoros, ¿no? Y encontré una ciudad donde las bibliotecas habían llegado a ser tan grandes que los propios edificios ya no podían contenerla. Y entonces me explicaron que se habían creado unos túneles por debajo de las calles donde se guardaban los libros y ya incluso habían llegado a llenar y colmar el subsuelo de la ciudad y había sido necesario seguir enviando libros a edificios en los alrededores y a plantas que habían creado como naves industriales. El caso es que Oxford es una ciudad donde los libros están por todas partes, caminas sobre ellos, circulas por las bibliotecas, por las universidades, por los pasillos. Es como si estuvieras envuelto en una nube de libros y de palabras y de sabiduría acumulada y aquello en sí mismo me pareció tan profundamente literario que quise relatar y reflejar esa experiencia en el libro, ¿no? Como una ciudad puede convertir, acabar convirtiéndose casi en la metáfora de la biblioteca. ¿Cuál es el poder de la palabra escrita? El poder de la palabra escrita sería difícil condensarlo, pero creo que es la posibilidad de sobrevivir a sus propias circunstancias y a los fracasos coyunturales. En la época de la oralidad, los discursos, los relatos, debían afianzarse en el momento en el que eran inventados y concebidos porque sobrevivían en la memoria de las personas, en la memoria viva y por tanto tenían que ser contados de generación en generación y si no, caían en el olvido. Eso hacía que triunfasen principalmente los discursos ortodoxos y los relatos que transmitían o que eran vehículo de los valores de la comunidad. En el momento en el que empieza a existir la literatura escrita aparece la individualidad, hablan los personajes, las voces que cuestionan, que dudan, que miran el mundo de una manera singular y esos relatos, esas ideas, esos personajes pueden sobrevivir a sus creadores y así es como en el mundo de la letra escrita hemos contemplado como ideas que fracasan en su momento, ideas revolucionarias, pueden después ser heredadas por otros y transformar el mundo. Creo que esa es la fortaleza que el libro concede a las palabras, a los discursos, a los pensamientos, a las reflexiones, a las rebeldías y a las audacias. No mueren en su momento, sino que tienen infinitas oportunidades en el futuro. ¿Cuál es tu intimidad con el libro, con la literatura? La literatura y los libros han formado parte de mi vida desde el principio. En todas las épocas de mi vida, especialmente en las más duras y difíciles, la lectura, los libros y la escritura también, pero creo que principalmente la lectura. Cuando sufrí acoso escolar en la infancia, los libros me ayudaron a sobrellevar aquel periodo, a persistir en lo que yo quería ser, a no tratar de cambiar para adaptarme al mundo que me rodeaba, sino a mantener intactas mis aficiones, mi curiosidad, mis ganas de crear, que eran definitiva lo que me hacía parecer distinta a mis compañeros y era el motivo por el que no me aceptaban. Y yo en los libros siempre insisto que encontré una promesa, la de que alguna vez encontraría un lugar en el que encajase y personas, como yo intuía que eran los autores de esos libros, que podrían haber entendido mi manera de ser y que podrían haber sentido simpatía por mí. Y gracias a esos libros y a esos relatos, pues superé una etapa que era realmente dura. Y como cuento en El infinito en un junco, creo que ese acoso escolar fue de alguna manera la raíz de mi escritura, una forma de aprender a estar sola, pero también una fortaleza adquirida, venida de fuera, del mundo de las palabras, que me ha sido enormemente útil en el resto de mi vida. Y ya todas las casas donde he vivido han estado siempre llenas de libros, como se ve aquí a mi espalda. Llevo los libros a todas partes a donde voy y encontrar en ellos pues una compañía amigable y una forma de no sentirme sola. ¿Empezaste a escribir a qué edad? Ni siquiera lo recuerdo porque era pequeñísima. Mis primeras redacciones escolares ya casi sin querer se convertían en relatos, en cuentos. Empezaba a escribir sobre el tema que me habían propuesto, pero después continuaba fabulando. Y yo creo que incluso antes de aprender a escribir, ya mis juegos con los muñecos, con los coches en miniatura, eran ya aventuras, eran viajes, eran relatos que poblaban mi mente. Para mí escribir era al principio una forma de jugar, como hija única que no tenía hermanos y que tenía yo que inventar mis propios juegos, mis propios mundos. Y ha continuado durante toda la vida siendo algo así, como una forma de revivir el entusiasmo infantil por los relatos y como una forma de relacionarme con los demás. Porque como ya decía, en mi familia los libros eran parte de la conversación, eran claves que utilizábamos para entendernos, para comunicarnos. Nuestras conversaciones estaban llenas de referencias a libros, a poemas. Y esto puede parecer, al mencionarlo un poco, al contarlo un poco pedante, pero no era así, era una forma de hacernos guiños, de tener contraseñas privadas en la familia y de compartir esa pasión por los relatos y por los libros que cuando nos entusiasman parece que tienen que brotar al exterior y convertirse en tema de conversación con las personas más queridas. Y he tenido la suerte toda la vida de que mis padres siempre me estimularon a escribir, a crear, a viajar, a estudiar y a hacer todo lo que enriqueciera mi mundo interior. Comenzaste a leer la literatura internacional más adulta. En realidad leí literatura internacional desde siempre, porque leí gracias a mis padres muchos de los clásicos de la literatura infantil y juvenil y enseguida salté a Charles Dickens o, por ejemplo, mis padres amaban a Pushkin y también leí desde muy jovencita libros que me apasionaron de la literatura rusa, Turgenev. Sí, la verdad es que en aquel momento no distinguíamos, la literatura era como un gran país sin fronteras y también una ventana abierta a esa experiencia internacional en un país como España que había estado durante la dictadura muy aislado del mundo exterior. Mis padres habían tenido pocas oportunidades de viajar y sus posibilidades de viaje habían sido los libros, así que los habían acumulado y los habían acariciado como la única forma de desafiar las fronteras que estaba a su alcance. Y bueno, ellos mismos se enamoraron porque mi padre le regaló a mi madre el poemario Trilce de César Vallejo y a través de ese regalo fue como se selló el principio de su relación y por eso mismo César Vallejo o Juan Rulfo, Cortázar o Carlos Puentes eran figuras muy especiales y muy importantes en la biblioteca de mis padres que luego se convirtió en la mía o al menos la de mis primeras exploraciones infantiles y adolescentes. Transitas desde la tradición oral a las novedosas plataformas. ¿En qué reside el común denominador en todos los géneros? ¿Tanto en los de ficción como en los de no ficción, en los novelescos, como en los reflexivos, en los infantiles, como en los históricos? ¿Cuál es ese común denominador? Creo que ese común denominador es la curiosidad, la fascinación por el mundo que nos rodea y creo que la exploramos tanto a través de las ficciones como del ensayo o de la búsqueda de conocimiento a través del periodismo. Todas esas son formas de relacionarnos con lo que nos rodea, con todos los mundos que comprende este mundo en el que vivimos y para mí realmente no son formas tan distintas de creación porque en todas ellas la materia prima fabulosa con la que trabajamos es el lenguaje, la capacidad evocadora e iluminadora del lenguaje y yo creo que de todas esas maneras al final estamos tratando de recuperar ese asombro que Aristóteles decía que es la clave de la filosofía y el nacimiento de la indagación y esto lo nutren tanto los poemas como los ensayos, el teatro, los relatos, la novela, la literatura infantil tan importante para despertar los entusiasmos de nuestros niños por la fantasía pero también por la realidad y aunque muchas veces se dice que en realidad leemos para aislarnos del mundo, para evadirnos y se utiliza a menudo ese término evasión, yo creo que lejos de eso los libros nos ayudan a vivir con otra intensidad y a entender y a descifrar mejor lo que nos rodea y por eso me gusta tanto esa etimología de intelecto e inteligencia que incluye la palabra lector porque alguien inteligente es alguien que sabe leer la realidad que sabe sumergirse entre líneas en lo que está sucediendo y entender esos trasfondos que están más allá de la apariencia y para todo ello la literatura nos adiestra, nos enseña y nos da alas. ¿Qué ha traído la tecnología a la literatura? El alfabeto fue una tecnología aún más revolucionaria que el internet. Yo creo que la invención de la escritura y después de los libros y del alfabeto vienen a ser grandes revoluciones tecnológicas aunque ahora solo asociemos la tecnología a las pantallas en realidad estas revoluciones han hecho posibles todas las demás la industrial, las revoluciones políticas, las revoluciones tecnológicas que hemos vivido posteriormente. Si no se hubiera inventado la escritura, si no hubiéramos podido crear esa partitura del lenguaje, esta generación hubiera tenido que empezar desde el principio, volver a poner los cimientos del conocimiento y no hubiera podido empezar sus búsquedas y sus indagaciones a partir de todo lo que los antepasados habían descubierto, habían hallado y habían acumulado como saber colectivo. Y por eso precisamente son tan importantes los libros y por eso a partir del momento en el que se inventa la escritura y por tanto hay registro escrito de lo sucedido, de los acontecimientos, de las ideas, de las religiones, de los versos y de los poemas empieza la historia y con la historia una aceleración del progreso, de los hallazgos, de las relaciones entre los distintos pueblos. Así que realmente el momento en el que empezamos a conocer nuestro pasado es el momento en el que inauguramos la escritura. Así que algo fabuloso comienza en ese momento que ha hecho posible todo lo que hemos construido después sin restar mérito a todos los hallazgos y a todos los descubrimientos que han hecho posibles las posteriores revoluciones tecnológicas como la imprenta y después, por supuesto, las máquinas, internet, pero al final nos remitimos a ese momento, a esa maravillosa gestación del primer instrumento que nos permitió desafiar el olvido y la destrucción, que es lo que yo creo que es la escritura y su vehículo, su cuerpo, que son los libros. ¿Para ti es una tarea fácil usar el ordenador o no lo usas? Bueno, yo en realidad utilizo, sigo tomando muchas notas a mano, los manuscritos de las primeras novelas las escribí en papel y ahora ha sido precisamente el periodismo donde se exige que lleve el cómputo de las palabras, un texto de unas dimensiones concretas para poder maquetarlo, el que me ha hecho saltar a la escritura de teclado. Pero es cierto que cuando escribo con pluma, con bolígrafo, con tinta en definitiva, siento que hay una compasarse entre la mente y la mano que me hace pensar con especial claridad y por eso los primeros bocetos de todos los capítulos de mis libros están siempre escritos a mano y después muchas veces las sucesivas reescrituras las voy haciendo en un formato mixto que acaba desembocando en la pantalla, de manera que estoy entre los dos mundos todavía disfrutando del ejercicio, de la parte material, táctil, sensorial de la escritura a mano y las ventajas innegables de las nuevas tecnologías. Creo que pertenezco a esa generación todavía dividida, que recordamos el mundo antes de internet y las redes sociales y tenemos una cierta nostalgia de aquello, al mismo tiempo que reconocemos que es imposible prescindir de las nuevas tecnologías. Irene, qué gusto haber compartido contigo esta conversación. No, muchísimas gracias, ha sido tan emocionante poder asomarme a este programa y estar hablando contigo. Gracias, gracias infinita. Con Irene Vallejo y su libro El infinito en un junco, Silvia Lengu. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.